ese es el porcentaje que se tiene y quisiera ir a la otra tabla donde tenemos acá el total neto ahora el primero tiene 10 el segundo tiene 4 el tercero sigue con 1 del total de 15 lo resumo Dios les dio 7 ahí produjeron 7 de los 8 que les dieron entonces tenemos 15 sigamos por favor en el total neto ahí, la siguiente tabla muy bien, cambiaron los porcentajes ahora el primero ya no tiene 62.5 el primero tiene 66.7 del total ¿me explico? porque ahora hay 15, ya no hay 8 ya no hay 7 ¿ahora qué hay? bueno, muy bien el segundo tiene 26.7% y el tercero que no hizo nada le salió este fenomenal número de 666 ¿entienden la parábola del 666 aquí? ¿me entendieron? pues ahora tienes ahí una producción del 100% por favor sigamos en la siguiente tabla muy bien nueva distribución se recuerdan que el que tenía los 10 los 5 talentos vino y le dijo señor 5 talentos me entregaste produje otro 5 aquí tienes lo que es tuyo él no dijo te devuelvo los 5 que son tuyos y me quedo con los 5 que yo produje porque lo que Dios nos da es de él y lo que producimos con eso sigue siendo de él nosotros somos simple y sencillamente mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos entonces ahora él dice ¿sabes qué? quítenle el talento al que no produjo nada porque ese error no lo va a cometer dos veces el dueño ¿verdad? dijo usted no produjo nada con ese talento y denle al que tiene más quiero hacer un paréntesis aquí no se trata de darle al que tiene más más por darle sino que esto que está hablando aquí el señor es una ley de la vida no lo puede controlar no lo puede controlar un gobierno no lo puede controlar una ideología esto es lo que pasa naturalmente en la vida si hoy todo el dinero del mundo se distribuiera en iguales partes a todos en 24 horas todo vuelve como estaba se les da libertad porque todos los que entierran el talento lo van a volver a enterrar y todos los que producen van a volver a producir entonces dice un talento cero talento